que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima en combate complementario donde estará en juego el título argentino categoría pluma vacante y por él se enfrentan en el rincón azul quien acusó en la balanza 57 kilos 150 57 150 con un récord de 25 peleas 18 ganadas 7 perdidas una ganada por knockout representa el barrio centenario de trenque y lao que en provincia de buenos aires ex campeona nacional y sudamericana categoría super gallo laura grispa y en el rincón rojo quien acusó en la balanza 56 kilos 800 5 6 800 con un récord de 60 peleas 50 ganadas 8 perdidas 2 empatadas 20 de ellas ganadas por knockout oriunda de formosa radicada en caseros partido de 3 de febrero la mujer leyenda licencia número 1 multicampeona marcela tigresa acuña primer round hoy busca un nuevo título nacional la mujer que fue campeona bueno en la situación super gallo huiva pluma cumpla con el reglamento AMB y CMB super gallo OMB super gallo y FIP super gallo tiene la marca sin distinción de género en el boxeo argentino de haber poseído los cuatro títulos más importantes que son asociación consejo federación y organización eso y mucho más sentado rincón vamos segundo y hoy escribe afuera un nuevo capítulo en la historia el alma de Amazon acá de nuevo en el ring a darse las damas revancha un buen pro Marcela Acuña con la misma pilcha con la que logró uno de sus knockouts más importantes un buen boleado aquel que obtuvo aquí cerca en moreno ante Jessica Marcos en la revancha de rojo la cabeza alto 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 primer cocazo atención la cabeza a las dos va a las dos vamos la victoria de Acuña ante Grifa allá por el año vamos a ver qué ocurre hoy ¿no? categoría super gallo top Grifa está conmovida está conmovida Laura Grifa con un corte en la frente médico tremendo corte en la frente sin impacto el único impacto fue el cabezazo vamos a ver de nuevo fíjense acomete Grifa comete infracción Grifa comete infracción Grifa aunque sale cortada ella estaba parada y lo único que hizo fue recibir el cabezazo ¿no? en el reglamento argentino si se llegara a parar el combate y el árbitro considera infracción de Grifa no sabemos qué vio Zaragoza pierde por descalificación aún lastimada la chica de Trenkelauken de acuerdo a nuestra óptica le da el pase pero son heridas que sangran mucho lo que me preocupa es la conmoción de Grifa sacudía la cabeza como mareada genial vamos a ver si la experiencia de Acuña puede captar este detalle significativo Grifa ya está tanto desconcentrada como ida vamos a ver si se puede acomodar a la pelea buena derecha de Acuña 1-2 la tigresa otro cabezazo más y Grifa la que acomete excelente zurda en anticipo de la formoseña que busca bien con la derecha arriba ahora tocando con la zurda al cuerpo vuelve a aparecer la sangre en gran cantidad desde la parte superior de la frente de la joya buen ramo cuya hermana gemela excelente Paola es una notable atleta pedestre gancho de izquierda buena combinación de Marcela falla esa derecha pero con mucha actitud con ganas de recuperar terreno tras haber perdido en el luna par ante Débora Dionisio está boxeando la tigresa en el primer asalto últimos segundos de la vuelta castiga arriba y abajo la formoseña se está viendo un buen combate no lo encontró Grifa todavía un buen segundo round bueno segundo round Marcelo González veremos qué pasa con ese corte de Grifa ahí está Zaragoza diciendo cuidado segunda vuelta veíamos en la esquina de Grifa a Roberto Arrieta el pocho aquel que fuera campeón sudamericano super pluma un buen boleador que la entrenó en Santa Rosa la pampa muy cerca de Trenkelaugen por otra parte la izquierda de la tigresa marcando el ritmo de la pelea hasta ahora Grifa no puede encontrarla y busca cortar la racha de cinco derrotas consecutivas aquí era 2019 contra Lilian Silva para encontrar la última victoria entre esas derrotas en hilera Grifa se trajo dos pies en Francia combatiendo por títulos mundiales menores así que tiene su lona recorrida la chica de Trenkelaugen buena izquierda de Acuña parejo la derecha volcada de la tigresa toca de zurda Grifa que ahora va hacia adelante comparado al primer asalto tensión de nuevo es peligroso el ataque de Grifa porque va con la cabeza adelante y ahí hay una palanca de la tigresa tratando de evitar justamente un nuevo embiste pero mientras Zaragoza el árbitro diga choque de cabeza si no advierta una de las dos es como una advertencia general hasta ahora tengan cuidado las dos lindo combo de la tigresa tres golpes desde afuera y la zurda está haciendo acordar a la tigresa que le ganó Jackie Nava en el Una Park muy bien de aquella que le ganó a la canadiense Daniel Bouchard excelente cuando manejó muy bien la zurda buena derecha de Grifa presente dijo la chica de Trenkelau que en derecha en cross de Acuña cambia de golpes buena guardia zurda abajo de Grifa izquierda en cross de la tigresa ahora está bajando desde las cuerdas tercer round comenzó arranca el tercer asalto bueno buscando una nueva campeona argentina pluma luego que la tigresa inaugurara la serie de monarcas en 2002 ganando la corona vacante el primer título nacional que se disputó por otra parte la tigresa le siguieron Betina Garino la Santa Fecina la tucumana Cecilia Sofía Mena la boliviana nacionalizada argentina Lisbeth Crespo Sabrina Pérez la muñequita y Soledad Matice que lo tuvo hasta hace unos días y está mirando junto a Mario su marido Narváez y Lucas Matice su hermano esta función llega Grifa con la derecha por lo menos ataque y va hacia adelante y ha tenido un par de aciertos en este asalto Grifa comparado a lo que venía ocurriendo listo sin golpear abrimos pasito atrás tomó la iniciativa la buena herencia toca izquierda Acuña cruza bien la zurda también la tigresa ha dejado el zap de izquierda Acuña en este minuto inicial del asalto y Grifa lo aprovechó Sigue muy peligrosas las cabezas Sur de arriba de Laura Grifa toca a la tigresa también de afuera Cerca de las cuerdas La peleadora de Formosa que levanta los ganchos cruza a la izquierda Trata de ganarle en el cambio de golpes con precisión más que con velocidad Buen ya veo pero Grifa sigue presionando Y va el golpe por golpe Lo que Acuña lo hizo ahí está Buen cross de izquierda de la tigresa Otra vez la zurda arriba Si bien Grifa ha ganado una sola por knockout de sus 7 derrotas no tiene peleas perdidas fuera de combate Bueno pasito atrás pasito atrás Así que es una pelea que tiende a durar la distancia Campana Cuarto round Otro hito de la tigresa Acuña Arrisco es que es la única boxeadora en actividad en Argentina también sin distinción de sexo en haber combatido en 4 décadas distintas Más arriba la mano Laura Más arriba la mano Porque recordamos que la formoseña empezó a pelear en 1997 nada menos que con Cristi Martín Ya tiene las bodas de plata como profesional Exactamente y en la segunda y en la segunda la encerraron con Lucía en aquella oportunidad está estudiando periodismo deportivo Más arriba la encerraron con la derecha está bien está bien se está un poquito Buena guardia decíamos recién 25 años como boxeadora Buena derecha Quinto round Quinto capítulo González llegaremos a la mitad del combate Más récords de la tigresa Acuña Marcela fue la primera boxeadora en ganar un título mundial pasados los 40 años Buen bolea en la primera pugilista en superar las 60 peleas profesionales esto a nivel sudamericano Grifa quiere arruar la noche y va a presionar derecha de la joya la presión de Laura quiere hacerse presente pero la tigresa acierta dos buenos jobs intentó ahí con el gancho te pidieron que se cubra Acuña cuando vuelve a atacar ahí bien Grifa bien con la derecha Grifa pero por dentro también llegó la zurda de Marcela y ahí quedan amarradas han trabajado bien en la esquina de Grifa el corte en la frente parejo derecha arriba de la piba de Trenkelauken que también ha mejorado y está en combate 100% que buena mano cross de izquierda de Grifa sigue buscando la pelea pero ahí anticipa bien Acuña con la derecha y con la izquierda cross de izquierda boxeando en retroceso la tigresa excelente pero está pincelada de su clase genial y sin utilizar el chap de izquierda que tan buenos frutos le dio en los primeros 4 minutos de combate y eso hace que Grifa empareje por momentos los asaltos ahí tienen el código QR acerca en el celu junto a esta pelea que va transitando ya por la parte final de la primera mitad cuando llega Marcela Acuña con la izquierda excelente y Grifa sigue boxeando para adelante cruce de golpe llegaron ambas con las zurdas toca de izquierda ahora Acuña por piernas boxeando y ahora con oficio metió el ganchito abajo buena guardia amarró últimos instantes de la vuelta sigue mandando el char de Marcela Acuña top sexto round y en el ranking de ambos sexos esta segunda atrás de Omar Narváez que tiene 32 la formoseña aspira a igualar al huracán en su próxima pelea pero a esta historia con Laura Grifa 2 le falta medio capítulo arranca el sexto asalto y la joya no está decidida a entregarse no de la misma manera que el round anterior va para adelante y tira zurda en cross de Marcela Acuña duelo de izquierdas otra zurda más de la formoseña lo que le pedían en el rincón toca de derecha Grifa buen gancho al cuerpo de Marcela Acuña el segundo fue más efectivo porque metió dos y lo sintió Grifa si se dio cuenta Acuña cross de izquierda de Marcela derecha arriba de Marcela Acuña sintió Grifa el castigo al cuerpo toca de derecha y de izquierda la formoseña que buena mano otro subrazo al cuerpo sabe que hizo daño la zona blanda y atención con el detalle ¿no? porque Grifa en el primer intento con la balanza cross de izquierda se excedió 250 gramos una exigencia extra la joya entreabre la boca entreabre la boca y en este nivel de competencia ese handicap es significativo otra vez al cuerpo Marcela Acuña hizo una mueca de dolor Laura Grifa pero es valiente muy bien para el tren el que Lauken se ha tenido su buena experiencia en el kickboxing así como Marcela Acuña que empezó en los deportes de combate en full contact así que saben de dar y recibir golpe las chicas buena suda de Acuña buena guardia y la combinación de Grifa en el cierre de la vuelta se hizo presente campana séptimo round la paralizaron bastante bueno Marcelo González y este nuevo capítulo el 7 esos 25 años de boxeadora profesional de la pobreza Acuña la convierten hoy por hoy en la boxeadora en actividad con mayor cantidad de temporadas como profesional en el mundo entero y bicho sea de paso Germán el próximo sábado se retira Jackie Nava en Tijuana va a pelear con una boxeadora argentina Gloria Yanicaqueo una de las tantas ¿no? Jackie Nava incluyendo a Oliveras también por ejemplo buena izquierda de Acuña muy bueno a Grifa el Pocho Arrieta la mandó a quemar las naves y eso intenta hacer la bonaerense buen bloqueo de la tigresa a la derecha boleada de Grifa dos izquierdas de la joya otro zurdazo abajo de la tigresa Acuña y el cross zurdo a la cabeza qué buena mano y está haciendo un buen trabajo defensivo Acuña por momentos está explotando todas las grietas que deja Grifa con un trabajo por momentos a cuentagotas pero insistimos con oficio con experiencia a continuación de boxeo de primera no se pierdan si no lo vieron anoche el especial homenaje a Horacio Cavallo se los recomiendo altamente gran trabajo de producción claro el gran roquiño que se nos fue el 14 de septiembre excelente de seguida no más la Chucky Alaniz con Débora Reingifo título mundial Mosca OMB defensa de Alaniz Grifa no quiere perder el tren de la pelea buena guardia estamos aquí en Ferrocarril Milan y hablamos de trenes octavo round mayor rango de tiempo entre dos títulos comenzó obtenidos de la misma categoría el nacional pluma 20 años 8 meses 5 días el récord mundial es de George Foreman usted sabe campeón mundial de peso pesado en el 73 y luego en el 94 recuerdo el 94 todo lo que había alrededor cuando volvió Michael Moore fue el que sucumbió ahí y Foreman ganó el mismo título con un rango de tiempo de 21 años 9 meses y 12 días a ese no lo alcanzo dijo la tigresa Grifa dispuesta a vender cara a la derrota y hacerle caso a su rincón muy bueno derecha de Acuña con precisión con muchísima astucia está boxeando Marcela Acuña sin la explosión y el ritmo en sus primeros años e incluso en las últimas temporadas también hasta que llegó la pandemia la buena mano derecha de Grifa otra derecha más de Grifa en este asalto ha tenido mayor efectividad Grifa que en los anteriores para ella misma se para Zaragoza excelente esta pelea está corriendo el mismo carril que aquella del 10 de agosto del 18 domina el combate en el fray Manarto Spiu de Catamarca derecha arriba de Grifa y Acuña inteligentemente la de pasar del largo y bajar el anticipo de izquierda le pide en combinación a la tigresa en la esquina y llega a esa combinación con un lindo cross de izquierda que hizo temblar las piernas arriba 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 la cabeza que no quiere levantar el torso claro se le pegó a la tigresa para que no llegue la combinación derecha se le pide en las piernas abajo ya está mal Grifa la busca de Acuña próximo bueno no peno Rao comenzó que también habla de la popularidad de Marcela Acuña es que ha boxeado o ha hecho exhibiciones en todas las provincias argentinas bueno bueno buen boleado buen buen cuatro minutos de acción la tarjeta de la gente marca 79 a 73 igual que la suya rico si señor Grifa tratando de usar las piernas ahora parece recuperada pero la derecha la derecha boleada de la joya Acuña con la izquierda muy bueno pero justo la amarra Grifa muy bueno en el momento que la formoseña quería combinar con el gancho al cuerpo usó muy bien la zurda Marcela Acuña lastimó tanto abajo como arriba en una actuación sólida hasta el momento si estaba pensando en lo bien que boxeó parejo a la distancia por momentos con un muy buen champ de izquierda por otros con los ganchos zurdos abajo variedad de combinaciones para superar a Grifa aquella pelea Moreno cross de izquierda contra Jessica Marcos la definió en el último round para hacer Acuña insisto con la misma pincha que ahora genial rojo y dorado acá casi le ganas por dos en el octavo pero domina el combate en ese noveno sigue así arriba vamos igual sigue pegando mejor tirando menos ahí está ahí le cruzó la zurda otra vez de izquierda muy bien muy valiente Grifa excelente la notamos perdida en el ring si absorbió hasta donde pudo esas zurdas y Grifa nunca nunca estuvo así de conmovida buena guardia y la derecha arriba no lucen bien las piernas de Grifa no cierre de round angustiante para la bonaerense décimo round y árbitros del boxeo argentino comenzó el lunes están festejando el día del árbitro y juez un buen argentino al cumplir su nuevo aniversario de la creación de Ujabra un buen boleado las autoridades de ring estarán el lunes de festejo último round la tigresa en la parte final de su campaña dando hoy una lección de boxeo a Laura Grifa valiente que ahí la toca bien de derecha aunque antes había recibido un lindo swing también en estos 35 segundos recto swing cross la verdad que Acuña se luce con la variedad cuando tira la zurda cruza la derecha delante de su cara para bloquear la contra de Grifa en un movimiento defensivo muy propio de la formoseña parejo buena combinación cerrada con la izquierda siempre cierra con la zurda abajo o arriba porque le había metido un gancho recién hace un ratito arriba 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 mano Grifa insiste en buscar la pelea con punto honor la trinkelauquense buen cancho de izquierda ahora excelente 1, 2, 3, 4 golpes de la tigresa otra derecha más profunda el cross de izquierda que rezó la barbilla de aquí otra vez confundida Laura Grifa Laura Grifa sin embargo sigue buscando la pelea muy bien vamos como deben estar en lo de Pedro el restaurante del cuñado de Grifa sosteniendo la joya derecha por derecha se la juega Laura Grifa castiga Marcela Acuña con la derecha con la guardia volea a la derecha Grifa no están firmes las piernas de la joya presión señoras y señores amigos de boxeo de primera final de la pelea han boxeado 10 asaltos en un lindo combate femenino la licencia número 1 la tigresa contra Laura Grifa le dejo lo mejor de la pelea riesgo y vamos a ver y vamos a seguir los diferentes gols la cabeza alto 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 que lejos quedó el choque de cabezas en el primer segundo de pelea buen trabajado bien trabajada quiero decir la herida y ahí empezaba Acuña en el segundo si la hacía sangrar un poco pero después ahí está cross de izquierda otra vez con la mano zurda en este caso arriba pero ya vamos a ver como llega ahí por el medio de la guardia con golpes rectos después la zurda otra vez arriba ahí ese zurdazo y después se resbaló si no venía la combinación en la segunda parte del combate empieza con un muy buen trabajo de ganchos a la zona baja empieza a hacerlo más profundo ahí está justamente en el sexto se paralizó por momentos Grifa en dos maniobras de Acuña y ahí cerraba con el cross zurdo arriba nombramos mucho la mano izquierda de Acuña porque fue la que mejor utilizó insisto con variedad de golpes ¿no? sin bajarla al hombre para superar prácticamente de punta a punta y tenerla en un par de asaltos muy mala Grifa realmente cuando llegamos al final del combate esos rantes campeonatos en la jerga boxística con una Grifa que intentaba ir por todo pero Acuña con gran calidad técnica y fíjense la variedad de golpes la superó con creces al menos en mi opinión Marcelo hemos llegado a la decisión a través de las tarjetas después de 10 asaltos tarjeta de Carolina Mallorquin 98 puntos 92 puntos tarjeta del señor Hugo Franklin Binesman 96 puntos 94 puntos tarjeta del señor Maximiliano Dolce 97 puntos 93 puntos ganadora por puntos en decisión unánime de los jueces y es la campeona argentina categoría pluma la mujer leyenda Marcela Tigresa Acuña 20 años y 8 meses después la Tigresa vuelve a tener ese cinturón con tanta historia por medio parafraseando a los extintos cigarrillos para damas Virginias Liz te digo formoseña has recorrido un largo camino muchacha y lo increíble es que a esta historia todavía le queda un capítulo más